El Ejecutivo Ahorita primero te vas a poner cómodo Aquí es suave, nice notch Mi mirada, aquí es mi mirada, me hará una ronlene ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, llegan! ¡Sí, llegan! ¡Gracias! 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 ¿Ya viste la tomar o no? ¡Gracias! 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 no suben, estamos bajando y estamos usando abajo de ellos no suben, no suben, no suben vamos a hacer exactos que quieran en esa posición que quieran en esa posición que quieran en esa posición y bien derecho respirado un poquito no, no, no only push back bar A ver si es ahí, está ya, lo que es que es horizontal Ok, ¡vámonos, Oliver! Gracias por ver el video